Del 16 al 22 de julio, Segovia hambre sus puertas para celebrar las 64 fiestas de la Virgen del Carmen, el oro y la minería. La cultura segoviana es una tradición que convoca a visitantes y propios. ¡Prográmate! Lunes 16 de julio, homenaje a la Virgen del Carmen y Día de los Conductores. Del 17 al 19 de julio, disfruta la programación cultural, deportiva y medioambiental. Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de julio, tablados populares, orquestas, el carnaval de la gigantona, cabalgata y el imponente desfile de carozas, entre otras actividades. Fiestas de la Virgen del Carmen, el oro y la minería. Todo lo mejor que podemos mostrar en nuestra cultura orgullosamente segoviana. Invita, covite de fiestas, John y Alexis Castrillón, alcalde. Fiestas de la Virgen del Carmen